que seguramente nos podrá aportar otros detalles. Diego, ¿cómo andás? Matías Costa te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, antes que nada, un gusto enorme saludarte y poder contar con tu palabra. Igualmente. Más que nada, Diego, ¿sabés? Hoy cuando hablamos por la mañana también lo comparto y lo hago público. Porque en estas horas se ha hablado mucho a partir de esta reunión de Jorge Messi con Laporta, pero se ha hablado poco en definitiva de cuál es la expectativa que hay en España ante esta posibilidad de que Messi regrese. ¿Qué nos podés contar en ese sentido para ampliar un poco más y que la gente aquí en Argentina se entere? Bueno, la verdad que la reunión se toma como un acercamiento, porque realmente el Barcelona en las semanas previas había dicho por activa y por pasiva que les encantaría contar con Messi, que dependía de Messi si quería jugar en el Barcelona, que estaba en manos de Messi. Sí, incluso Xavi llegó a decir que al 99% dependía de Messi, pero claro, está muy bien que dependa de Messi, pero no hay ninguna oferta. El Barcelona no había hecho ninguna oferta, el Barcelona no tenía una propuesta por escrito para Leo Messi, entonces está muy bien decir depende de Messi que quiera jugar en el Barça, pero el jugador no tiene ninguna oferta. No se sabe muy bien qué pretendía el Barcelona, si fuese Messi el que llamase a la puerta del Barcelona y dijera «Oye, estoy aquí». Entonces, la reunión de hoy se entiende como un primer paso o un acercamiento en el que el Barcelona, imaginamos que le ha debido exponer al padre de Messi, que en este caso es su representante, qué posibilidades le puede ofrecer el Barcelona, teniendo en cuenta que el Algilal y el Inter Miami están ahí y están pujando fuerte por el argentino. ¿Se está esperando, es así, el plan de viabilidad? ¿Que la Liga lo acepte, digamos, para que el Barcelona pueda incorporar no solo a Messi, sino también a otros nombres? Sí, más que para poder incorporar a Messi, por lo menos para que pueda hacerle una propuesta en firme. Porque claro, mientras no tenga el plan de viabilidad aprobado por parte de la Liga, que sepa exactamente el Barcelona qué debe de hacer para poder inscribir a nuevos jugadores, porque recordamos que la situación del Barcelona es cierto que ha ganado la Liga, es cierto que el año pasado, moviendo y activando unas palancas, consigue hacer una gran plantilla y reforzarse con nombres como Lewandowski, pero estaba en una situación actualmente, por lo menos en estas 24 horas, en las que jugadores como Araujo o Gaby no estaban inscritos, no podían estar inscritos. Entonces era una de las cosas que primero tiene que resolver el FC Barcelona, poderlos inscribir con ficha del primer equipo a estos jugadores. Es cierto que ha liberado masa salarial con la marcha de Jordi Alba, con la marcha de Busquets, pero lo primero que tiene que obtener es ese ok de la Liga, con ese plan de viabilidad, para a partir de ahí saber con qué números puede manejarse. Y a partir de tener esos números, pueda en una oferta firme y en una propuesta firme, presentársela, en este caso a Jorge Messi o al propio Messi, diciéndole, esto es lo que podemos ofrecerte. A partir de ahí, daría o dependería de Messi. Vos sabés, Diego, que una de las cosas que nos sorprende aquí en la Argentina es que notamos que hay hinchas del Barcelona que no están tan convencidos con que Messi vuelva. ¿Cómo lo ves vos allí de España? Yo creo que no. Yo creo que aquí la vuelta de Messi se entendería como una gran noticia para todos. Para todos. Para la Liga, la primera que necesita que las grandes estrellas estén en su campeonato. Y Messi, sin duda, la vuelta de Messi se celebraría en la Liga. Y yo creo que se celebraría ahora mismo en todo el barcelonismo. Porque es cierto que, insisto, se ha ganado la Liga. Es cierto que hay una nueva ilusión alrededor del Barcelona. Pero Messi yo creo que acapararía todas las esperanzas, por lo menos, de poner... Yo no sé deportivamente cómo podría funcionar o no. Xavi lo tiene muy claro. Xavi en una entrevista previa explicó incluso qué posición le tenía pensada para Leo o dónde podría jugar en este Barça. Pero yo creo que sería el final del cuento. Perfecto. O sea, sería el final feliz a una etapa que se vio interrumpida de forma abrupta, se vio interrumpida de forma... Algo fea, por así decirlo. Porque parecía que su continuidad era un hecho. Y al final, alguien falló. Y tuvo que marcharse. Y yo creo que sería el último baile, como se suele decir. Sería el final perfecto de la historia de Messi en el Pueblo Club Barcelona. Desde hace unos años de la Liga se fueron Neymar, Suárez, Ronaldo. Este fin de semana se confirmó que se fue Benzema del Real Madrid. Cuán importante en ese sentido también es para la Liga, como bien me decías recién, contar con el símbolo Messi desde la marca deportiva también. Porque se han quedado sin figuras, me parece así, de renombre y jerarquía mundial. Sí, el presidente de la Liga lo ha dicho públicamente, que por su parte le encantaría que volviese Messi al Barça, si evidentemente económicamente fuese viable. Lo que no puede hacer la Liga es abrir la mano y decirle al Barça, trae a quien quieras, paga lo que quieras, ten las deudas que quieras, porque eso no genera una estabilidad. Y la Liga precisamente en ese sentido tiene un control económico muy férreo, para que no haya clubes en bancarrota como pasó en años anteriores, hace unos cuantos años. Pero evidentemente estaría encantada de que volviese Messi, como ha dicho también en repetida ocasión el presidente de la Liga, que le encantaría que Mbappé, por ejemplo, viniese al Madrid. Porque eso lo que hace es reforzar su campeonato. Está claro que se han perdido algunos jugadores, que se han marchado de la Liga Española, que la Premier tiene mucho dinero, que ahora Arabia puja muy fuerte, pero al final digamos que el nivel que tiene la Liga Española siempre hará que grandes jugadores, al igual que se marchen uno, lleguen otro. Diego, ¿cómo vas? Santino te saluda. Cierro, ya cerramos con esta pregunta y ya te liberamos. Quería saber vos desde tu opinión, desde tu intuición quizás, y lo que se dice en Barcelona más que nada, no desde la información pura, sino de lo que pensás vos, ¿cómo crees que va a terminar esta historia? ¿Crees que Messi va a ir a España de vuelta? ¿Se va a ir a Arabia? ¿Va a ir a Estados Unidos? Yo sinceramente creo, es una opinión personal mía, que creo que va a depender, al contrario de lo que dice el FC Barcelona, creo que va a depender del propio club. Si el club es capaz de darle un contrato que sea mínimamente aceptable para un jugador del nivel de Messi. Si eso se da, yo estoy convencido de que Messi acabará jugando en el Barça. Porque la sensación que me da es que Messi prefiere ganar mucho menos, pero volver a Barcelona y disfrutar del Barça un año o dos, antes que irse a ganar 200, 300 millones a Arabia. Pero para ello, insisto, el Barça tiene que darle una garantía, que a día de hoy todavía no se las ha dado. Entonces creo que, aunque el Barça insista en que depende de Messi, yo lo veo del lado contrario. Creo que depende del Barça que hagan una propuesta para un Messi, que ya ha dicho Jorge Messi, que le encantaría y que es la prioridad volver al Barça. Diego, te mando un abrazo grande. Imagino que estás contento con la permanencia en Almería, ¿no? de ayer con el final, ¿no? Sí, sí, sí. Se sufrió mucho, ¿no? Estoy muy contento y con el desempeño de Robert Tone, de vuestro argentino, este año en el club. Pero se sufrió hasta el final, el penal, el último con el empate, porque hasta el final... Hasta el 85 se sufrió. Me imagino, me imagino. Se sufrió hasta el 85, pero bueno, al final es importante conseguir la permanencia, dar estabilidad al club y poco a poco que el club, al estar en la máxima categoría, vaya creciendo. El año que viene se sufra un poquito menos, el año siguiente intentar estar en mitad de tabla y así es como se va creando una estabilidad y se va creciendo como club. Diego, te mandamos un abrazo grande. Gracias, un placer poder contar con tu palabra en este programa también. Nada, encantado. Un abrazo fuerte para vosotros. Abrazo. Bueno, ahí pasaba entonces en el aire de Radio Sónica de Amor por la Camiseta el señor Diego Plaza Casals. Un maestro. Un maestro.